El semanario La Prensa presenta el bloque de gastronomía. Victories tiene una amplia variedad de platos nacionales e internacionales con productos frescos y orgánicos. Ofrece buffets, minutas, picadas, hasta servicios de catering, baby showers y eventos especiales. Voy a innovar lo que aprendí, lo que sé y lo que me gusta, que es la gastronomía, que es mi pasión, todo lo que sea de gastronomía. Y empezamos a abrir hoy, como le digo, y vamos a tener buffet, menú económico. Esto es una zona donde hay mucho flujo de gente por el hospital, tenemos aquí varias oficinas. Y estamos desde las seis y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde, pero vamos a tener también noches, picadas, tragos. Y queremos potenciar lo orgánico, que ya estamos usando aquí azúcar orgánica. Todo lo dulce que ve ya es con azúcar orgánica, que tiene la fábrica en Arroyo y Estero, la cooperativa Mandurirá. Estamos recibiendo de ahí el producto y tenemos un servicio que queremos ofrecerle. De todo lo que es menú a base de pescados, mariscos. Y tenemos en la dirección de Artigas 3723. Sí, vamos a tener también Baby Shower. Vamos a tener también servicios de buffet afuera, catering. También tenemos, inauguramos a finales del mes la panadería, panadería confitería. Y esto se llama, este local se llama Victories. Yo era propietaria de Bon Appetit, servicio gastronómico. Y ahora volví a salir otra vez en esto y por eso es ese nombre de la Victoria.